muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo y pues bueno chicos tenemos la ruleta de san valentín bueno este vídeo no va de eso pero vamos a echarle un pequeño vistazo así rápido para verla aquí está este está la ruleta que yo tengo porque ya tengo todo tiene un descuento del 40 por ciento por seis días wow está muy genial eso y pues ya saben los últimos intentos son los más caros así que pues está muy genial no sé si para alguien que tenga la ruleta sin comprar nada este descuento solamente sean los primeros intentos no lo sé porque no tengo esa opción pero yo estoy hablando de mi opción que tengo los últimos intentos que él bueno tengo cuatro intentos no tengo la batería y tengo la legendaria pero tengo la m3 y tengo la tarjeta que es lo más fácil de conseguir la m13 y la tarjeta en tus últimos intentos que la legendaria y esto saben si me explico no pues bueno aquí está con descuento que está genial el arma está muy bonita a mí me ha gustado siempre esta arma y bueno ya no es tan buena como antes ya simplemente es para la colección pero nunca se sabe cuándo pueda mejorar un arma como esta no pues bueno chicos dejaré este voy a hacer otro vídeo porque obvio que lo voy a comprar en lo que me falta pero este vídeo no de esto vamos a ver si agregaron la caja aquí está jajaja tenemos la caja del 50% y que comenté que iba a llegar con este 50% esta caja y tenemos esta ruleta caja por así decirlo a ver tiene este barra de barra de consiste de garantía vamos a ver tenemos bueno voy a descargar porque es un poco raro verlo así que tenemos este el personaje y más cositas no la hacha tiene corona el emote tiene corona la de lq tiene corona este el personaje tiene corona y que más y ya todo lo demás no tiene corona es un poco raro esto bueno con las garantías te va a tocar algo que tenga coronas puede ser el arma puede ser este el personaje puede ser este bueno algo que no tengas repetido creo también no no creo que es todo lo que tiene corona sí entonces el máximo pues son 100 100 110 guau es un poquito alto no pero bueno es una legendaria a mí me va a costar un poco menos porque pues ya tengo cosas aquí supongo tengo el personaje tengo la de lq tengo el emote tengo este no tengo la hacha eso estaba revisando el otro día que comenté cómo funcionaba esto ya tiene varios creo que un mes o algo así que comenté sobre este evento y que lo estaba esperando bueno vamos a hacer dos intentos o uno creo que me alcanza me alcanza para dos vamos a ver qué tal esto espero que me toque la legendaria a ver que me tocó hoy está ahí está pero no sé si es por días o el original creo que la realidad es por día que es que estafa a ver a ver que está bien por si la quieres conseguir por para probar tengo una dos dos de día hoy consigue el carril de hoy conseguidos carritos y el hacha ok ella para conseguir este la legendaria tengo que hacer dos intentos más para la legendaria que está bien me costaría sumando este tres veces un tiro de 10 pues me costaría como a ver me costaría como soy malo en la matemática este como 2300 cp no algo así que bueno sería casi como menos que lo que te costaría un intento de de la ruleta el último intento sí ahora si tú quieres saber si esto te puede costar menos que una ruleta legendaria pues tienes que sumar los 100 intentos por por los 10 intentos de 10 y listo los 110 intentos saben vamos a hacer el siguiente intento a ya no me alcanza tengo que comprar cp por eso le digo soy malo en la matemática pero me parece una buena opción yo por ejemplo tengo que comprar simplemente otros dos y ya consigo la legendaria porque ya todo lo demás lo tengo solamente me faltaba el hacha y con este intento me dio el hacha así que pues ya no me tengo que preocupar ya simplemente tengo que comprar este el siguiente intento pero si tú te falta más cositas pues tienes que comprar más intentos yo creo que esto es muy importante si intentaste los tres intentos cuatro intentos en la ruleta original y ahora también comentar que vamos a tener otra caja como ésta así que si tú tienes de la próxima caja como ésta casi todo solamente te falta este la legendaria pues solamente vas a pagar este un intento de 10 si solamente te falta la legendaria si te falta más cosita pues vas a pagar más así funciona así de simple es la verdad pues bueno chicos yo me despido tengo más vídeo que subir en este día seguro no lo haré hoy pero próximamente tengo también que subir vídeo de la ruleta de san valentín pero seguramente será más adelante pues bueno chicos yo me despido hasta luego bye quince adiós